Oración de la mañana de hoy viernes, 1 de septiembre del año 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pido que me des sabiduría y discernimiento para tomar decisiones acertadas en este día. Te pido que mi mente esté abierta a aprender cada experiencia y que mi corazón sea receptivo a tu guía y dirección. Permíteme ser un reflejo de tu amor hacia los demás, mostrando compasión y bondad en cada interacción. Encomiendo este día en tus manos, sabiendo que estás conmigo en cada paso que dé. Permíteme crecer y actuar conforme a tu voluntad en este día. Ruego que llenes mi ser con tu amor y paz, lo cual me permite cumplir tu voluntad y ser tu fiel seguidor. Anhelo que mi vida siempre refleje tu presencia. Saber que soy amado y protegido por ti, me llena de paz y me motiva a seguir adelante. Gracias por enseñarme con tu palabra. Gracias, porque a quien llamas para una misión, le brindas fuerza y poder para cumplirla. Deseo superar los desafíos con entusiasmo y seguir construyendo mi vida de la mano contigo. Mi anhelo es hacer tu voluntad, alabarte y darte el primer lugar. Señor, te pido que me colmes de tu amor y paz, que tu santo espíritu inunde mi corazón y me llene de tus gracias. Bendíceme con fuerza y amor en esta jornada. Confío plenamente en que estarás a mi lado en cada momento del día, bendiciéndome con tus dones divinos. Te ofrezco mi corazón, permitiendo que lata solo para ti y para ti. Enseñame tu camino, para que siga tu verdad, manteniendo mi corazón firme en tu voluntad. Gracias porque tu amor, que no me aleja por mis errores, sino que me atrae con lazos de amor para sanar mis heridas. Padre Dios, lléname con tu santo espíritu, para discernir tu voluntad. Estoy convencido de que tu obra se manifiesta en mí en ese instante y así estaré preparado para vencer cualquier dificultad que emerja en este nuevo amanecer. Te entrego a ti todo aquello que perturba mi paz y me impide apreciar la grandeza de tu amor. Guíame en mis acciones y pensamientos, impulsado por tu amor, que busca lo mejor para mí. Concédeme la grandeza de la humildad, para reconocer mis errores y transformar mi vida en una más digna de ti. Hoy me comprometo a dar lo mejor de mí, sin reservas, buscando experimentar la plenitud del amor. Señor, anhelo encontrar tu presencia en los pobres y necesitados, sirviéndote para contribuir a la construcción de un mundo mejor. Eres refugio para los oprimidos, luz en medio de la oscuridad y confío en que no abandonas a aquellos que te buscan. Señor, mantén en claro mi felicidad que radica en mantenerme unido a ti. Amén. Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2, versículo 22 al 24. Cada nuevo amanecer, es una bendición, y una oportunidad, para comenzar de nuevo. Tú eres mi escondite, y mi escudo. En tu palabra, he puesto mi esperanza. Salmo 119, versículo 114. Amado y bendito Padre, te entregamos, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra voluntad, y nuestro cuerpo Padre amado, para que dispongas de ellos, y hagas tu voluntad, y hagas cumplir tu palabra Señor. Señor, te pedimos humildemente, que protejas a cada una de las personas, que en este momento Señor, tienen tanta falta de ti Señor. Te pedimos, que escuches cada oración, por esa persona, que está perdiendo la fe, y que piensa, que no estás más cerca de ellos. Aligera esas pruebas Señor, toca su hombro, toca su frente, y hazle saber que estás junto a ellos. Te pedimos humildemente, por el anciano, por el niño, por el desvalido, por esa mujer golpeada, por ese hombre asaltado Señor, por cada hijo, que tú tienes en la tierra Padre amado, para que, tu luz, inunde su espíritu, su cuerpo y su ser, y estén protegidos en todo momento. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esto en mi oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Te envío mi bendición de hermano deseando, que este bello día, todos tus sueños, y metas sean cumplidos. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja, y gracias.